Vengo a cantar mis amigos a una tierra muy soriana y al pueblo que es conocido como Tecpan de Galeana Pueblo de la costa grande, del estado de Guerrero a ti yo vengo a cantarte por lo mucho que te quiero Veracito de mi cielo, quiero cantarte mil cosas pero lo que tanto quiero son tus mujeres hermosas Es tierra de hombres gloriosos que sirvieron a la patria herederos muy dichosos de una verdadera casta Hermenegildo Galeana, te dio nombre y apellido tu fiesta que tenga lana, a tu costa le da brillo La tierra de hombres valientes que se mueren en la raya tienen su gran don de gente y la belleza en sus playas El 24 de agosto, San Bartolo se festeja con la gran topa del toro, de veras que chula fiesta Eres de la costa grande, crisul de mis emociones tus lúcidos festivales, arraigan tus tradiciones Ya me voy, ya me despido, con mi costeña lozana con gran orgullo les digo, vívate el pan de Galeana